Hola Applefans, aquí estoy con un nuevo unboxing. Esta vez es un disco duro SSD, o sea que un Solid State Drive de la marca Samsung, el modelo EVO 840 y se trata de un disco duro sólido de 500 gigas. Bueno, procedemos a la apertura, que ya tengo muchas ganas. Bien, pues así sale el disco duro del paquete. Rápidamente, como he dicho, disco duro de 500 gigas y se llama 840 EVO, es de Samsung, un disco duro SSD. Podemos ver que es SATA 6 gigas por segundo, compatible también con 3 gigas por segundo. Eso quiere decir que eso es SATA 3, pero también compatible con SATA 2. En principio, eso es todo lo que os puedo enseñar. Con su típica caja que tenemos aquí. Vale, pues la abrimos, sacamos todo, sale así. Por detrás tenemos un disco, el manual de garantía, dos pegatinas, activado, pero eso no lo voy a usar, y el installation guide, o sea que es la guía, la guía de instalación, que se presenta así. Entonces lo sacamos y es así de chiquitino, muy 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 ligero, o sea que diría que pesa unos 100 gramos y como es un disco duro interno, hay que instalarlo dentro del portátil, y para ello luego tenemos aquí los agujeros con rosca, donde tenemos que enroscar unos tornillos para que luego se fije en el espacio del Macbook, en mi caso. Bueno, pues así se presenta, en un gris oscuro, parece ser metal, y con los típicos conexiones que tiene aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!